¡Hola! Bienvenidas a Bonita Gente. ¿Han comido el pretzel? Bueno, mi mamá me va a hacer un pretzel. ¿En dónde? En mi cabeza. Ok, bueno. Vamos a comenzar partiendo el cabello a la mitad. Y aquí les recomiendo, como el cabello de ella es ondulado, yo tengo que humedecer muy, muy bien. Es un peinado muy fácil, pero necesitamos el cabello bien húmedo para que no se suelten cabellitos. Van a comenzar tomando cabello de un lado. Vamos a mojar muy, muy, muy bien. Y vamos a torcer. Este lo vamos a detener aquí. Voy a mojar muy, muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es, con la parte de este lado, vamos a hacer un lazo así. ¿Ok? Tiene que quedar el cabello sobre el que viene de acá, porque si lo hacen al revés, así, no les va a quedar el nudo. Entonces, lo hacemos de esta manera. Y ayúdense con sus manos acomodadas de esta forma. Y el que viene de este lado, vamos a pasarlo por acá. Luego de este estranque está aquí, lo vamos a pasar por abajo. Y aquí la mejor manera que yo encontré de hacerlo es la siguiente. Porque tienen que ir arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, con su dedo lo meten aquí, toman el que atraviesa abajo, vamos a agarrar el pedazo de cabello del otro lado, y ahora agarramos las dos puntas y apretamos. Aquí ya nos quedó el pretzel, pero esto queda aguado. Entonces, vamos a estirar el lado izquierdo, el lado derecho, y volver a apretar. Así haganlo hasta que ya les quede tan apretado como quieran. Y listo. Este peinado se detiene por sí solo, no necesitan pasadores ni nada. Así como está, así les va a aguantar todo el día. Ahora, podemos hacer un segundo nivel de pretzel, agarrando un poco del lado derecho y del lado izquierdo. Y listo. Que lo disfruten y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!